Oklahoma es uno de los tres estados que ofrece el programa de Pre-K gratis. En Tulsa, uno de cada tres niños no va a Pre-K. Estos niños tienen dificultades en el futuro. No permita que su niño sea uno de los que se quede atrás. Inicia a tiempo su educación en la escuela. Inscríbalo hoy.